Hola chicos, hola chicos, ¿qué tal? Pues hoy os voy a hacer una lectura Esto me lo ha regalado Alba Me lo han regalado dos Una historia Y esta, una parte brutal La escogió ella, o la escogí yo Y me ha dado una sobre el comunismo No voy a leer sobre comunismo en este vídeo No sé cuántos comentarios haters puedo tener Haciendo un vídeo sobre el comunismo Pero voy a leer un solo artículo Que es este de aquí En sentido crítico Está escribiendo por un filósofo Jorge de los Santos No sé quién es, ¿vale? Me parece muy, muy fascinante Hablar sobre el sentido crítico Porque me parece que es algo Que en la actualidad falta muchísimo Siempre ha faltado, en realidad Lo que pasa es que es sorprendente Que teniendo La sociedad Más Con más posibilidades De estudiar De saber De conocer Seguimos sin utilizar el sentido crítico En montones de cosas Pero bueno, vamos a leerlo ¿Vale? Cuatro amigos de turismo en Escocia Pasean por una llanura A cierta distancia De visan una oveja negra Todas las ovejas en Escocia Son negras Afirma el primero El segundo Lo observa Medita un momento Y anuncia Quizá deberíamos decir Que en Escocia Hay ovejas negras El tercero No lo acaba de ver claro Creo que sería más oportuno Afirmar que en Escocia Hay con seguridad Una oveja negra El último amigo Lo observa Y matiza Al menos Vista desde este lado Son cuatro amigos Pero es un solo proceder Que despliega el sentido crítico Frente a un fenómeno Una oveja de lana negra Situada en Escocia Con el fin De obtener un juicio racional Lo más verdadero posible Si observamos Con un poco de detenimiento El proceso Apreciamos ciertas cosas Por ejemplo El concepto de Seleccionar De todas las ingentes Posibilidades de juicio Que se nos presentan Al toparnos Con la oveja negra En Escocia Debemos escoger Y discernir Cuál es la que resulta Más conveniente La que se ajusta Más a la verdad El término griego Que designaba Esa doble acción De separar Y escoger Es Crinei De procede Crítica Esa elección No basta con hacerla Hay que hacerla De forma elegante Del verbo latino Legere Que vuelve a remitirnos Al Seleccionar Sabiendo Hay que tener La capacidad La práctica La cultura Que posibilita Una elección Conveniente Un juicio Acertado Requisitos Del pensamiento Crítico La segunda cuestión Que llama la atención En este curioso Proceso crítico Es el esfuerzo Toparse con La oveja negra En Escocia No es Toparse directamente Con el sentido Con la explicación De lo que se supone Una oveja negra En Escocia Hay que emplearse A fondo Con fuerza Aínco Valor Y sin asomo De desidia En la tarea De escoger El Todas las ovejas En Escocia Son negras Puede satisfacer A algunos Porque dándoles Un juicio Les evita El tener que Ponerlo en cuestión Al tener que Someterlo a duda El padecer El desconcierto De que en la primera elección No sea suficiente La crítica Por tanto Lleva emparejada Una actitud concreta Esforzada Y valiente Derivada De lo que podríamos Señalar Como el tercer Punto vital De la crítica El desplazamiento El sentido crítico Implica Inestabilidad Desestabilizar Lo que ya se ha dado Por sentado No quedarse Enclado En nada La crítica Pone en cuestión El juicio De lo obvio Pero lo que Lo hace Sin caer En el relativismo De que Cualquier cosa Que se me ocurra Tiene la misma Vanidez De un juicio Derivado Del pensamiento Crítico No es Colocarse Contra todo Sino no resignarse A asumirlo todo Un cuarto punto Que recorre Todo el armazón Del sentido crítico Es la racionalidad De todas las opciones Que se nos presentan En forma de juicio Al ver La oveja negra En Escocia Descartamos En principio El que por ejemplo La oveja No sea una oveja Sino un extraterrestre De raticulín Disfrazado de ovejo Al que la oveja La hayan puesto ahí Los de espectra O cualquier otra Conspiración universal Con el único fin De liarme E inducirme al error Etcétera Etcétera Lo racional Lo lógico Lo razonable La búsqueda De la verdad Y lo que me satisface Me da más likes Y lo que me satisface Me da más likes Me ajusta más A lo que la masa social Espera de mí O me hace parecer Más listo Que el más listo Es el cerazo Que emplea la crítica En el proceso selectivo Que me lleva Al juicio El pensamiento crítico Requiere además Tiempo Dedicación Oficio Y esa sorprendente Manía humana De no cejar En el comprender Se entenderá Que el sentido crítico Es el enemigo Mejor armado Contra el dogmatismo El fanatismo La imposición de creencias La imposición de creencias Las supercherías Y la parálisis del pensar Contra la manipulación Y la estupidez Por sintetizar Cuando el mundo De uno Se restringe a observar Una oveja En Escocia La capacidad crítica La capacidad crítica Es necesaria Pero cuando el mundo Deviene una infosfera Que transmite Contiguamente Sin descanso Fenómenos En forma de información Paparruchas Estados de ánimos Eventos Pitos y alarmas Conflictos Imágenes Consignas Y signos Que nos desbordan La capacidad crítica Es nuestra única Supervivencia No hay otra Una sociedad Sobreestimulante Que vomita Continuamente Fuertas Entre paréntesis Ovejas Que se hace incomprensible Porque en su Centrifugadora A la aceleración No se le alcanza El sentido Si además Está conformada Por individuos Instruidos Y subjetivados En la nula Capacidad De sentido crítico Es un mundo Inmundo Inhabitable Inercial Y desbocado Al que no podemos Oponer la resistencia Si además Lo primero La sobreestimulación Sin sentido Es la causa De lo segundo El fabricar Sujetos A críticos Hablamos De un mundo Perverso Y cruel Creado Para el mal Cuando el sujeto Adulto Se le infantiliza Mermando La capacidad De análisis Analógico Que da Al tener Una biografía Se mengua Su sentido Crítico Cuando se le dan Ingentes Respuestas Simples Todas las ovejas De Escocia Son negras Sin que ni siquiera Pueda plantearse La pregunta Se le anula Su posibilidad Crítica Cuando se le inculca Que debe A toda costa Evitar Lo dificultoso Fuente de Infelicidad Porque el paradigma Exige una Permanente Euforia De obtener Sin conquistar Se le inhabilita El sentido Crítico Cuando se le hace Creer Que el centro Del mundo Es él Y nada Más que él De nada Sirve el juicio Crítico Pues no hay Un juicio Más válido Que su caprichosa Y egolotra Apetencia Y su privativo Interés O beneficio Cuando se le convence De que lo único Válido Es la utilidad Y no el sentido De las utilidades El pensamiento Crítico Se retrae Cuando la industria De la distracción Del atontamiento Y la anestesia Domina su escaso Tiempo de ocio El sentido crítico Se desangra Cuando se le precariza De forma Que sólo exista En él Un perpetuo Presentismo Sin tiempo Para engendrar El porvenir El razonamiento Crítico No vale De nada Cuando se le convence De que todo eso No es una tiranía Sino su Autorealización Y que su éxito Es la sumisión A todo ese Entramado Ideológico La crítica No es nada más Que una injerencia Un estorbo A extinguir Todo empieza Con unos amigos Escocia Y una oveja negra Sin sentido crítico No existirían amigos Quizás si contactos Followers Y demás Pero no amigos Pues no seríamos capaces De seleccionar Con criterio Nuestras afinidades En los afectos Dice Forjaría en nosotros Un compromiso Ético Que no es más Que el resultante De aplicar El sentido crítico En la relación Con nosotros Tampoco Existiría Escocia 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 En cuanto a que No somos indiferentes Sabemos encontrar Las diferencias Selectivas Nuestro asombro Nos obliga A aplicar El sentido crítico A un territorio Para extraerlo De otro territorio Que pudiendo parecer Igual No lo es Y la oveja negra Pues la oveja negra Nos la traería El pairo De hecho Sin sentido crítico No nos interesaría Ni siquiera Catalogarla de oveja Aunque pudiéramos Disfrutar muchísimo De unas chuletitas De cordero O de un caso Manchego Pues no sabríamos Diferenciarla De una vaca Highland cotton O de un ño Ni utilizaríamos La oveja Para dar sentido A nuestra amistad Dar sentido Al hecho Extrañísimo De estar de vacaciones En un lugar Sorprendente Que hemos Críticamente Escogido Para intentar Entender ese lugar O para intentar Comprender el mundo Y a nosotros mismos Donde Sin sentido crítico Solo Pazeríamos Como la oveja Tal cual Es súper corto Pero me parecía Súper interesante No lo había leído Hasta leerlo Con vosotros Y vosotras No es que lo haya leído Y haya dicho Esto tiene que ir Para el canal Que a veces no hago Sino que seguramente Con el título Sabía Que esto Tenía que ir Para el canal Bueno Aquí va un vídeo Cortito Aunque Siempre los hago cortitos Este extremamente Corto Y ahora lo compensaré Hablando de comunismo Hasta otra Hasta otra